Y hoy estamos con un invitado que ya lo venimos prometiendo hace rato, está con nosotros, Gustavo Carfi, diseñador de accesorios, de vestuarios. ¿Cómo estás Gustavo? Muy bien, encantado de que me hayas invitado, es un placer para mí. Es un gusto que estés aquí compartiendo con nosotros este ratito y que nos cuentes ¿Qué es lo que hacés? ¿Qué accesorios hacés? ¿A quién? Porque sos un artista de lo que hacés. Sí, yo hace más o menos que estuve en esto más o menos 30 años, trabajé con Héctor Vidal Rivas durante casi 27, 28 años. Trabajamos acá en el Alvear, hacíamos todos los desfiles, yo hacía el estilismo, o sea, toda la parte de la indumentaria le ponía mis accesorios. O sea, que para cada casa hacía un estilo diferente. Así que imagínate lo que trabajé de 30 años. Qué lindo. Ahora vamos a ver en pantalla alguno de estos accesorios que vos hacías que realmente tienen una dedicación y yo creo que se notan las cosas que están hechas con amor. Tal cual. Siempre lo digo yo, cuando me pregunta, se nota. Sí. Yo creo que se nota cuando uno hace algo con amor que cuando lo hace por hacer, ¿no? Tal cual. Y me gusta mucho. Bueno, yo le pongo, le dedico horas, vas a ver que mis collares son muy trabajados, tienen muchas puntillas. Bueno, trabajé muchísimos años con Verónica de la Canal, también con Jorge Ibáñez. Sí, divino. Muchísimos diseñadores, no sé a quién no le puse mis cosas. Por eso soy más bien de perfil bajo, pero trabajé con casi todos los de acá de Argentina. Qué lindo, qué lindo. Nosotros vamos a ver algunas imágenes y realmente es hermoso todo lo que haces. Contanos brevemente, ¿cómo se te dio esta dedicación de hacerlo? Desde muy chico. Yo cuando iba a las casas de mis tías, jugaba con los alajeros. Tenía tías muy coquetas. Entonces, ella cuando arreglaban el alajero, me regalaban cosas. Y yo siempre las junté. Y de ahí empecé a crear. Porque yo voy juntando como diferentes piezas, las explayo arriba de la mesa y ahí voy creando. Tengo puntillas, hago con puntillas. Tengo flores. Voy creando y hago cosas que a veces miro las revistas y es como lo que se está usando en el momento. Una vez hice un collar todo de flores y cuando veo la revista Vogue, Janelle había hecho... Es como que me adelanto a lo que se va a usar. Bueno, yo pienso que eso es como una antena. Es un don. Es una antena, un don. Que me lo da a Dios, por supuesto. Sí. También sabemos que hacés muchas cosas para Dios. Hacés rosarios. Yo he visto cruces hermosas también que hacés. Hago rosarios y trabajo mucho también para novias. Que también es un momento muy especial cuando una mujer se casa. Sí. Que va al altar. Bueno, hago rosarios para novias, collares para novias, para chicas de 15. He dicho, mira, Adriana, no tengo ni idea de infinidad de cosas. Vamos a comprometer que nos hagas algo para por amor a ti. Tengo que traer algo para vos. Para ti. Para ti. Para mí. Para ti. También sabemos que has hecho accesorios de vestuario. Muchísimo. Hago sombreros, hago... Por ejemplo, ahora hay un espectáculo nuevo de Elena Rocher. Y siempre las vestuaristas vienen a buscar algo especial. O un prendedor, o una cartera, algo. Siempre le pongo como mi toque a cada obra de teatro. Y debo tener buena energía o lo hago con mucho amor porque cada cosa que hago... Tiene luz. Tiene un éxito valor. Exacto. Tiene luz propia. Tiene luz propia. Se me ocurre ahora, sí, mientras te hago la nota, de un día traer unas cuantas artefactos tuyos y hacer un desfile breve, chiquito. O puedo traer una modelo. Una modelo. Y a la modelo le vamos poniendo... Distintos accesorios. Sí, sí. Estaría muy lindo, ¿verdad? Estaría muy lindo. Así los televidentes también, ¿verdad? Tal cual. E incorporamos al programa este bloque de moda. Un poquito de moda, sí. Que está mal. A la gente le gustan las mujeres. Bueno, que a una mujer no le gusta la moda. No le gusta. La verdad que es muy linda idea. Yo te agradezco mucho... Yo también. ...que hayas venido acá a compartir este ratito y me gustaría, desde tu creatividad y desde tu lugar, que le des un mensaje a todos los televidentes desde tu corazón. Bueno, yo siempre pido paz y unidad. Que seamos... Que nos ayudemos unos a los otros, como dice Jesús. Que no hay que ser egoísta. Que cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Y son todos iguales. Tal cual. Lo único que nos llevamos es que digan qué buena gente que es Adriana, qué buena gente que fue Gustavo. Eso no hay que ser egoísta. Hay que dar que Dios te da entre veces. El dolor. Y sin esperar que te dé vuelta. Sin esperar nada. Muchas gracias. Un gusto. Un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, en Por Amor a Ti.